Música Hoy, el miércoles 7 de febrero del año 2024 ¿Qué paisaje te gusta? Yo soy mucho de Japón, me gusta mucho Japón Me gusta Japón Listo ¿Cómo se llama tu papá? Me llamo papá ¿Cómo me llama a mí? No, ¿cómo se llama tu papá? Ah, Marco Antonio Banda también ¿Y ya está vivo? Sí ¿Y cómo distinguimos cuál es Junior y cuál es el papá? Generalmente me dicen por... Y nada, es mi primer nombre Pero a mi papá sí le dicen completo el nombre de Marco Antonio ¿Y a ti te dicen cómo? Eh, mi familia me dicen Toño, generalmente ¿Toño? Y este... Ojalá me dicen Mark Ah, listo ¿Mark o Toño? Ajá O hay quienes me llaman por mi apellido, como no es muy común Banda Banda Ajá Listo ¿Y tu mamá cómo llama? Se llama Elisa Oiga, usted está como muy incómodo ahí, ¿por qué no se acomoda bien? ¿Acostado? No, sentado, acostado, parado Pero que no esté así como tan incómodo Que se cansa mucho No ¿Con quién vives? Eh, con mis padres ¿Tienes hermanos? Sí, uno ¿Menor o mayor? Menor ¿Cómo llama? Eh, lo llamo Josué Listo ¿Y hoy qué estás dispuesto a lograr? Eh, me gustaría cambiar mi mentalidad completamente Hacerla un poco más estoica Bueno, los filósofos estoicos, entre ellos, el emperador Aurelio, tienen buenos mensajes Sí El emperador romano ¿Y cuál es la idea de tener pensamientos más estoicos? El hecho de poder afrontar cualquier tipo de dificultades simplemente con mi Claro, como tenido como herramienta mi propio Mi propio cerebro No caer en mucho las emociones Mucho me refiero para Para Obviamente hay que darle su justa Su justa dimensión No dejar que nos arrebate tampoco tanto Ni el intelecto ni la parte emocional O sea, vamos a poner el intelecto al 50% y lo emocional al 50% Sí Y que ganaríamos, ¿no? El mejor intelecto al 100% y lo intelectual y lo afectivo también al 100% Lo emocional No, siempre tiene que ver un equilibrio, bueno, ese es mi punto de vista No hay, no puede haber luz ni oscuridad, ni oscuridad sin luz Sí, entonces Mire a ver qué vamos a cambiar Porque vamos a tratar de armar al nuevo Mark, al nuevo Toño Pero el nuevo Toño tiene más o menos que tener claro para dónde va Y yo le ayudo a llegar Porque somos seres emocionales Eso no lo podemos cambiar Somos humanos Somos seres intelectuales De eso vivimos Por eso nos pagan Sí Entonces en vez de mermar Yo pienso que hay que potenciar Mark tiene tristezas Bastantes Eso hay que quitarlo Mark tiene miedos Demasiados Vamos a quitar todo eso Mark tiene corajes Muchos Me imagino todo lo que hay que Toda la basura emocional que hay que retirar Sí Sí Mark tiene culpas Sí Bastantes Hay que quitar todo eso La relación con tu papá ¿Es buena o mala? En estos momentos ha sido Ha sido muy buena ¿Y con tu mamá? También Siempre ha sido así con ella ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Una abuela? ¿Un abuelo? ¿Un tío? Sí Sí Mis abuelos Mis tíos ¿Cómo llamé el abuelo? Parte de mi mamá Sí Parte de mi mamá se llama Serafín Nava García Serafín ¿Y la abuela? María del Socorro García García El mero nombre María del Socorro ¿Quién más murió que te quería? Eh Mis otros padres de abuelos Es Antonio Banda Y María de Jesús Rubio María de Jesús Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este... Va a ser bastante inseguro ¿Estás seguro de eso? A raíz de ti No, contésteme la pregunta ¿Estás seguro de que es bastante inseguro? Sí Sí Le hice trampa Le hice una pregunta con trampa y cayó Porque si era bastante inseguro Me hubiera contestado No estoy seguro Le hice trampa Inseguro Listo ¿Qué más? Tengo fobias muy fuertes Este... Tanto el miedo a las alturas Como también Salir muy alejado de mi casa Y eso me refiero a Viajar a otros estados Otros países Incluso Si lo voy contando Más de 10 kilómetros a la redonda Para mí ya es algo Imposible Entonces quitamos... Me dan ataques de pánico ¿Ah? Me dan ataques de pánico Con respuesta de... De calambres en todo el cuerpo O sea, son calambres muy dolorosos Claro Yo le voy a explicar por qué Yo se lo explico Se lo voy a explicar por qué Y lo voy a hacer con un ejemplo Y eso tiene relación con la vista Eso tiene relación con opresión en el pecho Eso tiene relación con problemas digestivos Eso tiene relación con taquicardia, palpitaciones Todo está relacionado Y le voy a explicar por qué Imagínese que a mí me gusta caminar por la selva Solo, me gusta Y me voy comiendo Una torta ahogada De Guadalajara Sí Voy tranquilo, relajado Comiéndome esa torta Con chile Habanero Y Acabo de ver un león Que está escondido detrás de un árbol allá adelante Reacciones completamente naturales Al ver el león Porque es una situación de miedo Empecemos Uno Me cambia la vista ¿Por qué? Mi vista Iba enfocada hacia adelante Tranquilo Pero ahora que ya vi ese león allá Mi vista Pierde frontal Pierde frontal Pero gana lateral Porque tengo que empezar a mirar Si hay otros leones Compañeros de ese por aquí Entonces se me nubla la vista Dos Mi corazón Tiene que empezar a palpitar más fuerte Para enviar más sangre Al cerebro Para que el cerebro Piense mejor Si corro O lo enfrento Entonces Tan, 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 tan Como la sangre Necesita oxígeno Y aumento el bombeo Tengo que Aumentar la capacidad pulmonar Entonces siento presión en el pecho Porque la caja toráxica No se puede expandir La costilla no lo permite Entonces siento que me apriete el pecho Cuatro La digestión puede esperar El león no Entonces dejo de comerme la torta ahogada Cambio la digestión Cinco Cosquilleo en las piernas Porque mis piernas se están preparando Por si el cerebro da la orden De empezar a correr Entonces los músculos Tienen que empezar a prepararse Entonces siento eso Algunos sienten escalofrío Porque se están preparando para sudar Por si hay que echar a correr Y todo eso es causado por el león El león representa el miedo ¿Miedo a qué? Es lo que vamos a encontrar Encontrando el león Ya decidimos usted y yo Si empezamos a correr los dos O lo enfrentamos Y desaparecen esos síntomas Es que son síntomas completamente normales Respuesta del organismo Ante una situación de peligro De miedo Listo Eso son los ataques de pánico ¿Qué más vas a cambiar hoy? También del sobrepeso A pesar de que estuve años en el gimnasio Y todo pues jamás puedo bajar de peso Más de 105 kilos Es que el gimnasio no lo es todo El gimnasio es una herramienta Pero ¿Qué es lo que pesa? Lo voy a explicar ¿Qué es lo que pesa? Nosotros somos lo que comemos Eso no tiene discusión Si usted comiera puras zanahorias Puras zanahorias Sus células serían todas de zanahoria Porque ¿De qué más van a ser? Si lo único que ha comido es zanahorias Somos lo que comemos Y somos lo que pensamos Y lo que una báscula pesa Es lo que hemos comido Porque el alimento es el que tiene el peso Si usted se come una vaca La báscula le está mostrando el peso a la vaca Si usted se come una paloma Le muestra el peso a la paloma Entonces El gimnasio No necesariamente Es la solución Hay que cerrar la llave de la comida un poquito O un pocote Dependiendo de lo que queramos rebajar Pero tenemos que combinar las dos cosas Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo también problemas Tanto para conseguir trabajo Como para mantenerlo El problema es que No tengo como manera de relacionarme bien Con todo mi entorno Sobre todo con los jefes Como no soy alguien realmente Que O sea muy emocional Me toman como alguien no sé si muy pesado O alguien muy este Arrogante Y esto va a cambiar eso también Me he vuelto bastante indisciplinado También ¿Y a qué jefe A qué jefe le va a gustar Que el subalter no sea indisciplinado? ¿A ningún jefe? ¿Qué cambiar eso? También tengo mucho autosabotaje Y Me cuesta mucho también Concentrarme Listo, ¿qué más? También en las relaciones Este Afectivas No soy muy bueno Entonces Regular las relaciones afectivas Sí Hasta el momento Creo que es todo Y lo voy a explicar Porque son regulares Las relaciones afectivas Y le hago la pregunta Y usted me contesta Con sinceridad ¿A usted le gustaría Un enamorado Que tenga Bastantes tristezas Muchos miedos Corajes en exceso Una que otra culpa Que sea inseguro Usted me dice Si ese enamorado Le gusta Que tenga miedo A salir Lejos de la casa Que No controle La comida Y tampoco Vaya al gimnasio Se haga Autosabotajes Sea sincera Dígame la verdad ¿A usted le gustaría Es enamorado? No 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 Ahí está la respuesta Listo Entonces Cierra los ojos Que va a hacer un ensayo Comprobatorio Sí Voy a mover El ángulo Listo Entonces Cierra los ojos Mientras Respiras Lento y profundo Yo voy a Comenzar Con un ejercicio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras Respiras Lento y profundo Y vas conectando Con los niveles Profundos De tu ser Yo voy a Contar De 1 a 5 Y mientras Cuento De 1 a 5 Piensa En cualquier Momento De tu vida Y me lo Dices Cuando Eras Niño O grande Triste O con Miedo Coraje O el Abuelo Cualquier Cosa 1 Mientras Respiras Lento y Profundo Vivencia Ese Momento De tu Vida 2 3 Si era de día O era de noche Si estaba solo O con alguien 4 Si era de día O de noche ¿Con quien estabas? 5 Si era niño O grande La abuela O el abuelo Estaba con mi tío Estoy con mi tío Era el día Del funeral De mi abuelo Paterno No sabía que había fallecido No sabías que había fallecido Muy bien Y cuál fue el que falleció En ese momento Era Un día de abril Del 98 ¿Cómo se llama? ¿Critio? Si El que murió Adán Mi abuelo Era Antonio Banda Muy bien Pues te vas a llevar Una sorpresa Y es agradable Lo que falleció Fue el cuerpo Del abuelo El costal Con huesos Pero el abuelo No era costal Con huesos Ese espíritu Y ahora se puede Comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Porque no ha muerto Murió Fue el costal Con huesos Y te voy a mostrar Cómo va a ser La comunicación Con el abuelo Te voy a hacer Varias preguntas Y te quedas callado No me respondas Yo te diré ¿Cuándo? Es para mostrarte Cómo se va a comunicar El abuelo ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta diseñar páginas web? Ahora sí te pregunto Y me respondes Vocalmente ¿A tu mente Iban llegando Las respuestas? Así es como Te va a responder El abuelo A tu mente Salúdalo Y lo que el abuelo responde Repítelo para que quede grabado Pregúntale cómo está Y repite lo que puso en tu mente Para que quede grabado Y yo le voy a hacer al abuelo Una pregunta que acostumbro Permítele que me responda A través de tu mente Abuelo ¿Su nieto es inteligente O es tonto? Y repite todo lo que llegue a tu mente Y repite todo lo que llegue a tu mente Para otro momento de tu vida Al que te lleva a tu mente Voy a contar de unas cinco Uno Dos Un momento en tu vida En el que te sentiste mal Con alguien o contigo Tres Tres Recuérdalo Siéntelo Cuatro Cinco Con el que era mi mejor amigo ¿Me repites? En el momento En el que era mi mejor amigo Me dijo que ya no quería ser mi amigo Entonces no es tu mejor amigo ¿Usted por qué confunde las cosas de esa manera? Mi mejor amigo me dijo que no quería ser mi amigo Entonces yo pregunto ¿Realmente era tu mejor amigo? Ustedes sabemos que no Ustedes sabemos que no Ustedes no creo Ese engaño Ustedes se imaginan Donde hubiera seguido engañado todavía Y usted pensando que sí Y resulta que no Salió a tiempo del engaño Entonces simplemente Cierras el capítulo En tu vida Y le puedes poner Título del capítulo No era Porque ya sabemos que no era Y pasas la hoja En tu vida Y en ese espacio Que queda libre Coloca algo bonito Coloca algo feliz Algo positivo Puedes poner Los árboles Sakura De Japón Todos florecidos Y en ese momento Está sonando la canción Que es el segundo himno de Japón Sakura Sakura Mientras alguien te dice Doi tachi mas te Sayonara Toño san Y te imaginas caminando Pruegos sembrados Del árbol Sakura Esas flores Rosadas Y el árbol Lleno de eso Mientras Allí Cerca Se divisa El techo De un templo Parece que es un templo Taoísta O chintoísta No distingo bien Pero es un templo Está ahí entre los árboles Y disfrutas ese aroma De las flores Sakura Cerezos Se siente fresco El ambiente Y te acercas Al templo Están los monjes Con su atuendo Están en una ceremonia Se siente una paz inmensa ¿Cómo te sientes allí? Feliz Pues mientras Disfrutas Esa época ancestral En la que posiblemente viviste Porque tú eres espíritu Y has tenido diferentes cuerpos En distintas épocas Mientras disfrutas otra vez Tu regreso a Japón Mientras disfrutas esos paisajes Permite que tu alma Tu espíritu Se vaya profundo A recordar Allí cerca Se ve que viene Se ve que viene para el templo Viene un samurái Viene con toda esa reverencia Samurái Y observa Si sientes Que tú también Fuiste samurái Percibelo Y describe todo lo que esté sintiendo allí Gracias 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 ¿Cómo está el sol, si hay brisa? ¿Cómo está el sol? ¿Si hay algún shogun por allí? ¿O un daimyo? ¿Encontraste alguno? No, soy un compañero ¿Y te sientes bien allí? Sí Pues disfrútalo Y observa qué hacías allí Si trabajabas algo O eras militar Militar Era militar Observa qué época era en ese momento ¿Si era una época vieja o muy vieja? Vieja Meiji ¿Y vivías en Edo o en alguna otra población? Es el bajo escalón ¿Tenías personas a tu mando? No ¿Qué te correspondía hacer? Vigilar ¿Alguna vez tuviste ocasión de conocer al emperador? No ¿Tratabas bien a la gente? Sí Observa cómo te llamabas allí y me lo dices ¿Akechi Akechi 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 ¿San? Akechi ¿Vives con alguien? ¿San? No ¿Cómo es el lugar en el que vives Akechi? El lugar en el bosque En el bosque Normalmente ¿De qué te alimentas allí en el bosque Akechi? La casería Con arco Caso con arco Akechi Akechi ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Qué sucedió con tu familia Akechi? No lo sé No lo sé Pero disfruta de la soledad Disfruta de la soledad ¿Alguna vez te has enfermado? No Entonces Akechi Akechi avanza un poco en esa vida A ver si sucede algo ¿Alguna vez te has hecho algo en el bosque? ¿Alguna vez te has enfermado? No lo sé ¿Alguna vez te has enfermado? No lo sé Akechi ¿Alguna vez te has enfermado? estoy en paz aquí repite que no entendí bien estoy en paz entonces te va a pedir un favor aprovechando que eres valiente aprovechando que estás en paz te va a pedir un favor en la vida actual mi amigo Mark Toño tenía un miedo un temor ¿me ayudas a descubrirlo? entonces encuentra que le causaba temor o miedo a Mark el paso del tiempo la soledad y el no hallar un sentido en la vida bien ustedes los japoneses tienen un sentido de vida muy especial al punto que ustedes han sido capaces de sacrificar su propia vida por un ideal por su patria ¿qué consejo le das a Mark en la vida actual? ser un guerrero sea un guerrero entonces nómbralo ya o chogun o samurái a mí me gustaría que lo nombres chogun pero si decides que samurái es mejor nómbralo para que él sea un guerrero a partir de hoy ¿y por qué chogun? porque chogun puede tener a su mando varios samurái entonces nómbralo ¿qué otra cosa le causaba temor a Martoño? la traición de todos lados ah pero eso ha existido siempre en la historia a Keiichi en la historia romana tenemos la traición a César en el Senado en la historia cristiana tenemos la traición a Jesús eso siempre ha existido a Keiichi explícale eso a Martoño para que él entienda que estamos en ese mundo en este planeta y que tenemos que aprender cosas también de la traición como el perdón a Kakó印 a Keiichi a solo y le retiras ese temor además es un temor viejo si fuera nuevo yo soy el primero que le digo vaya ese temor es nuevo guarde lo que hagamos el día de mañana lo necesita pero que va a necesitar un temor viejo si el día de mañana le pasa algo conseguimos un nuevo temor para estrenar entonces lo retiras todo o le dejas un poquito de recuerdo retiras el opor y otra cosa le causaba temor a Mark la muerte ha visto muchos muchos atentados a su vida muertes de otras personas si algo tenemos seguro en la vida es la muerte imagínate que paradoja si algo tenemos seguro en la vida es la muerte mi abuelo decía lo único que necesitamos para morir es estar vivos no hace falta tener riqueza no hace falta tener pobreza no hace falta tener enfermedad simplemente que estemos vivos vea usted con esa filosofía japonesa explíquele eso a Mark ustedes que se defendieron de esos norteamericanos con los kamikazes ustedes que son el imperio del sol naciente retírale ese temor a Mark porque él también morirá es algo que tenemos muy seguro incluso son más los que han muerto que los que nacen dicho de otra manera nacemos para morir es el título de una película nacemos para morir nace la la flor del capullito que cae muere la semilla para que nazca la planta muere el fruto para que salga la semilla todo es un permanente morir en la naturaleza muere en las viejas filosofías para dar espacio a las nuevas entonces lo retiras completamente y lo dejas un poquito de recuerdo completamente retiras ¿qué otra cosa le causaba temor a Mark? no poder defenderse no poder y es que le cortaron los brazos y es que le cortaron las piernas que no puede defenderse es en serio que lo tienen así amarrado que nada puede hacer para defenderse había alguien que tenían completamente amarrado pero por completo no podía mover ni brazos ni piernas y él pensó cómo dependerse y lo logró Aurelio ¿cómo hizo? muy sencillo muy sencillo a los captores les dijo tengo COVID-26 que es más fuerte que el COVID-19 y empezó a escupir para los lados los que lo tenían amarrado tuvieron que soltarlo y salir corriendo para que no les cayeran esas escupas contaminadas de COVID-26 ¿y qué fue lo que venció ahí? la imaginación la creatividad ¿en qué momento alguien dijo que Mark no se podía defender? ¿de dónde sacaron eso? ¿tú qué opinas a Keiichi? ¿Mark sí se puede defender o no? ¿tú qué fuiste militar? entonces dígaselo grábele eso en la mente en el corazón tú sí te puedes defender tú fuiste militar ¿qué otro temor tenía Mark? al fin del mundo ¿qué importa? ¿acaso el mundo es de Mark? si el mundo fuera mío sí, yo me preocupo porque se me va a acabar el mundo y entonces ¿qué me pongo a hacer apenas se me acabe el mundo? si fuera mío pero ustedes ya sabemos que el mundo no es de Mark ¿o sí? no exacto entonces quítenle ese temor poniendo a sufrir por un mundo ajeno que sufra Dios que fue el que lo hizo y además ¿dónde estará en ese momento Mark cuando se acabe este mundo dentro de millones de años ya Mark está por otra galaxia porque como ese espíritu él se la pasa de una galaxia en otra galaxia y así viajando por el cosmos ¿a dónde estará cuando este planeta? hemos dicho primero que tiene que apagar el sol que es lo primero y todavía demora muchos millones de años para apagarse después de que se apague el sol se apaga la vida en la tierra y una vez de que se apaga la vida en la tierra ya no hay quien piense por lo tanto ahí terminó el problema pero para eso faltan millones de años entonces retírales ese temor a Mark ¿qué otro temor tenía él? van a ser suficientes para los demás ¿y quiénes son los demás para que Mark tenga que ser suficiente para ellos? yo le voy a decir quiénes son los demás los demás son costales con huesos con tripas por dentro caque en el colon orina en la vejiga mocos en la nariz mugre en las uñas eso son los demás si estoy equivocado me corrige y les repito son costales con huesos con tripas por dentro caque en el colon orina en la vejiga mocos en la nariz cera en los oídos entonces ¿para qué le tiene que dar gusto a los demás? a unos costales con huesos y tripas por dentro ¿a ti te parece lógico eso a Keiichi? no entonces yo estoy de acuerdo con usted yo pienso como usted a Keiichi entonces retírale de la mente esas ideas a Mark retíraselas no corresponde con la acción consecuente primaria y en esos espacios neuronales que quedan libres colócale pensamientos positivos optimistas alegres de campeón de guerrero de samurái ¿qué otra cosa le causaba temor a Mark? el repudio de todos mi alrededor pero los que lo repudiaban son costales con huesos ¿tú qué opinas Mark? eran costales con huesos y tenían tripas por dentro y tenían caca en el colon y ese culo les olía a mierda y tenían moco en la nariz y te vas a sentir mal porque unos costales de mierda con huesos te repudiaban si justifica que te sientas mal unos futuros cadáveres porque usted sabe y yo también lo sé que entre unos pocos años todos ellos serán cadáveres abrenlo todos sí todos sin excepción todos van para el panteón véalos caminar algunos van despacio otros van corriendo pero todos van para el panteón si estoy equivocado me corrige tiene razón entonces no, no, saque ese temor usted no tiene por qué le gusta a nadie usted es un espíritu que vino a administrar ese cuerpo usted es un espíritu que vino a cumplir una misión como la misión que cumpliste cuando eras a Keiichi ¿qué otro temor tenía Mark? la condenación eterna y yo pregunto ¿quién produce la condenación eterna? Dios tú sí crees en ese Dios que crea unos hijos les da lo que llaman libre albedrío para que cometan cuanto crimen y cuanto delito quieran y los amenaza que al llegar al juicio final les va a cobrar cuentas y que a los hijos que se portaron mal los va a meter en un horno microondas con llamas no hace eso una madre un padre actual va a ser eso un Dios que llaman el amor puro y además los seres vivos todos son hechos por Dios y si son hechos por Dios Dios los hizo así y si los hizo así entonces ¿cómo así que los va a castigar? ¿cómo así que condenación eterna? conclusión perdonamos a esos curas mentirosos por inventar esa historia para conseguir fortunas los perdonamos por haber hecho esa inquisición para torturar en nombre de Yahvé perdonamos estos son mentirosos algunos son pedófilos si estoy equivocado me corrige entonces los perdonamos a todos por mentirosos perdonémoslos a todos entonces retire ese temor no lo necesitas no existe no tiene lógica ¿qué otro temor tenía Mark? sí porque si no el miedo salió listo observemos qué puede suceder si sale en el viejo oeste norteamericano si Mark si Mark salía los indios sius chiroquis navajos apaches pieles rojas le disparaban flechas y lo amarraban a la cola de un caballo salvaje y lo hacían correr por la pradera polvorienta pero Mark no está allá en la época de la inquisición si Mark salía y se alejaba mucho esos curas le aplicaban la santa inquisición lo hacían sentar en una silla con clavos le estiraban los brazos y las piernas hasta romper los huesos le echaban aceite caliente por los oídos para que no escuchara las blasfemias de Satanás pero usted no está allá en la santa y sagrada inquisición si estuvieran ciertos estados de la gran unión norteamericana donde tiene lo que llaman la silla eléctrica te sientan en una silla de esas eléctrica la conectan al tomacorriente y esperan a que te pongas como un chicharrón mexicano pero usted no está allá entonces en la época de ese gran presidente López Obrador ¿qué puede suceder si tú te equivocas? ¿qué puede suceder si tú no haces algo? ¿qué puede suceder si tú decides ser feliz? ¿qué le hacen a lo mexicano en la época de López Obrador? Ustedes sabemos que nada o sí no le han hecho nada a tantos malos presidentes que ha tenido México a tantos políticos corruptos a tantos mentirosos no le han hecho nada le van a hacer a un joven inteligente no le han hecho retirarse temor o guardas un poquito para un llavero si quiere guarde un poquito pues yo siendo usted lo tiro todo a la basura entonces para la basura con eso para la basura con eso fuera out sayonara ¿qué otra cosa causaba temor amargo? la mamá la mamá muy bien llegamos al punto permítele a elisa que se exprese a través de tu mente y quiero hablar con ella elisa te saludo estoy con tu hijo y me acaba de hacer una confesión que tu hijo te tiene temor dame tu versión ¿qué te pasó con tu hijo? es inmaduro ¿me repites? es inmaduro ¿y por qué lo dices? si es tu creación tú lo hiciste así o no lo hiciste tú entonces tu creación es como un pintor regañando al cuadro que pintó lógicamente ese pintor va para el manicomio imagínese parado frente a su obra parado frente al cuadro que acaba de pintar y está regañando al cuadro está más loco que una cabra ese pintor va para el manicomio conclusión elisa ¿le pides perdón a tu hijo? pídale perdón hay una canción mexicana que llama perdón perdón hija hijo de mi vida perdón si es que te he fallado perdón hijo de mi vida es una canción mexicana entonces pídale perdón a su hijo ¿qué más quieres que tu hijo te perdone elisa? las ausencias que tu cuando era chico muy bien entonces como penitencia pídale 50 veces perdón como penitencia y agradezca que no le puse más elisa ¿tú estudiaste alguna cosa? ¿estudiaste psicología infantil aplicada en la infancia? no como quien dice analfa bruta en psicología analfa bestia en educación con razón te equivocaste con tu hijo pero pídale 50 veces perdón ¿qué más quieres que tu hijo te perdone? solo eso muy bien entonces me despido elisa porque voy a continuar con tu hijo marco aprovechando que estás haciendo un barrio emocional una limpieza total de tu espíritu barres todas esas tristezas viejas que tenías porque nosotros ya sabemos que todas son viejas ahí no hay ninguna nueva entonces barre todo eso tira a la basura que no quede ninguna tristeza y aprovecha de una vez la escoba para barrer también los miedos para que necesite miedos viejos todos son viejos fuera con eso y aprovechen a ver las culpas también todo su es basura emocional pura porquería emocional fuera con eso sayonara para que no quede y coloca cosas bonitas en ese espacio que queda libre ¿Listo? Bueno A Keiji hazle una revisión completa a Mark por si encuentras algo más para retirar aprovechando que Mark empieza Vida Nueva Hoy Todo en orden ¿Me repites? Todo en orden Ya está todo en orden Bueno A Keiji-san ¿Se encarga usted de regresar bien feliz de la experiencia a Mark Entonces a Keiji me despido Sayonara Encárgate de regresar a Mark y ¿Está bien? ¿Está bien? Sí ¿Está bien? Gracias. Gracias. ¿Hola? ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en esa cama? ¿Media hora? Una hora, siete minutos. ¿Y qué sensación tienes? Siento sensación de hormigón en todo el cuerpo. ¿Y te sientes como un samurái o como un shogun? Un samurái. ¿Qué más notas diferentes? No siento tristeza. Muy bien. ¿Algún temor? Ahorita ninguno. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los samurái. ¿Permites compartir la experiencia con otros samurái? Sí. Bueno. Entonces, campeón, en unos diez minutos te mando el video a tu WhatsApp. Sí, claro. Adiós. Sayonara. Muchas gracias por todo. Sayonara. Adiós. Buenos días. Te tenemos noticias. Ya hemos programado el curso de Inosia Introspectiva Presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada. Lo dictaremos el italiano Domenico Leone, la mexicana Erika Ortiz y yo. Adiós. Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez, siempre tenemos cosas nuevas para todos. No te lo pierdas. Inscríbete ahora mismo. Consulta acá los datos de contacto. Gracias por ver el video.